Estamos en el 13 de marzo, hasta entonces yo te decía BPS y en qué pensábamos, la mayoría de las jubilaciones, ¿no? Pues resulta que a partir, por ahí quienes están un poquito más metidos en la cosa política, veían que también se puede estar hablando de financiamientos, sustentabilidad del sistema, ¿no? En crisis. Pero mayormente las jubilaciones. Ahora, después de la pandemia BPS es seguro de paro, ahora también es certificados médicos, pareciera inabarcable todo lo que le compete y está en las espaldas del BPS. Así que para hablar de estos temas es que hemos invitado a su presidente, Hugo Odicio, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por acompañarnos y por ayudarnos a hacer una puesta a punto de la situación actual del BPS, que hasta antes de la pandemia el gran tema era que todos los sistemas jubilatorios del mundo iban a colapsar. Bueno, ¿ahora? Hoy el protagonismo se lo ha llevado a través de la pandemia el tema de los subsidios, el subsidio por desempleo, el subsidio por enfermedad, porque los mayores de 65 hasta el 31 de agosto estuvieron cubiertos por estos beneficios. ¿Eso cuánto supuso en dineros para el BPS? Bueno, lo que tenemos proyectado para el resto del año por estos subsidios y estos gastos agregados por el fenómeno del COVID son unos 540 millones de dólares. Hoy todavía no hemos ejecutado esa cantidad, pero es la proyección que tenemos. ¿Más los incentivos que entiendo le han tocado a las empresas que contratan gente o que reincorporan gente? Sí, eso en la primera cifra que tenemos fueron unas 20.000 personas, eso significó 100 millones de pesos y eso, bueno, en términos de millones de dólares estamos hablando que son 2 y algo millones de dólares, estamos todavía lejos de... ¿Con qué tranquilidad, con qué tranquilidad Odicio habla de esos millones, no? ¿Está medicado? ¿Está medicado? Cuando miramos el balance, cuando miramos el balance las cifras tienen tantos... ¿Tantos ceros? ...dígitos que, o sea, lo miramos varias veces, pues estamos hablando de 4.000 millones de pesos y son una cantidad de cifras importantes cuando miramos solo del presupuesto de recaudación o de prestación. Yo quería hacer una precisión, si me permiten, antes, porque el BPS es un instrumento muy valioso para todos los uruguayos y si bien ahora somos noticia por todos estos fenómenos, por más algunas mejoras que estamos procurando, creo que es importante transmitir un mensaje de tranquilidad. Hay algunas cosas que es importante recrear de los últimos años, vamos a tomar un ejemplo, que en el año 2005 el BPS tenía 4.080 funcionarios y llegamos al 2020 con 4.200. O sea que es un organismo que ha logrado mejorar su gestión, ser más eficiente, pero escapa a la lógica que hemos escuchado mucho en los últimos tiempos del incremento de personal. Ha habido una continuidad también en los equipos gerenciales, o sea todo lo que está ocurriendo y lo que va a seguir ocurriendo en el BPS a partir del 3 de abril que yo asumí es con el mismo equipo de gerentes, solo se han integrado los tres directores que me acompañan y el gerente general, o sea que... ¿Eso es buena noticia? ¿Siempre? Eso es una buena noticia porque las capacidades el organismo las tiene, el organismo es un ente muy profesional y también un reconocimiento de que en todos estos años y muchos más atrás también no se elegía a la gente por su orientación política. Por lo político. Eso es una fortaleza. Odicio, no lo quiero angustiar, ya con los números que tiene ahí sobre la mesa es suficiente, pero... y no es cuestionar la capacidad técnica de quienes integran las direcciones en el BPS, pero no se supone que estamos en deuda con una gran reforma del sistema. Aquí entonces empiezan, o sea, una variable, un análisis se hace en la dimensión de la gestión del sistema y otra en el diseño del sistema. Bien. O sea, la revisión o del diseño que operó en el año 96 dio resultados que llevaron a un equilibrio en la asistencia del Estado por el año 2007, después una ley de flexibilización y ahora estamos ante la necesidad de una revisión del sistema de cobertura. Lo cual no obstante que el BPS sí tiene que ser capaz de gestionar estos sistemas para que refleje el beneficio, lo que la ley indica. Bien. Lo dejo ahora a seguir transitando por el camino menos empedrado. Con respecto al tema de los subsidios, que eso es algo que hoy realmente, bueno, importa y bastante. Nos consta que usted viene de una reunión importante. Sí, la primera, o sea, nosotros, cuando hablo de nosotros, en el equipo con que estamos en este momento asumiendo la responsabilidad de gobierno, el año pasado habíamos identificado una serie de áreas de mejora en el BPS, la que llevaba... Áreas que debían mejorar, digamos. Sí, a las que debíamos mejorar, gracias por la aclaración. La que figuraba en primer lugar en el tema del subsidio para enfermedad. Entonces, al llegar, reasignamos recursos que ya teníamos, le dimos respaldo a la auditoría interna del banco y tenemos un informe que se hizo publicación un par de semanas, donde notamos que hay algunas situaciones llamativas, personas con 193 certificaciones entre 2018 y 2019, y hoy estamos en una segunda etapa de análisis que es aplicando ciencia de datos para encontrar aquello que el ojo humano no ve. Pero ya encontramos que había un número importante de situaciones que había que analizar en profundidad. Sí, por allí surgió el hecho de que habían niños menores de 12 años y fallecidos que tenían el subsidio. Esas son excepciones. Pero además no generaron beneficios. ¿Por qué? Porque el sistema, cuando el prestador certifica al trabajador, esa certificación se comunica al BPS. Pero puede haber un error de una fecha de nacimiento, puede ser que haya sido una persona que falleció en la internación. Corríjame, hasta a la fecha, hoy, por normas, ¿quién certifica al trabajador? ¿Su médico, su prestador particular, o es un médico del BPS? Es, el sistema fue transformado en el 2008 para que fuera su médico del prestador de salud que le corresponde por FONASA. Porque antes se le achacaría la responsabilidad a los médicos del BPS. Entonces, ¿ahora cómo es? Bueno, pero algunos controles, como que fuera un médico del prestador el que certificaba, el sistema no los recogió. Hay algunos aspectos que escapan a la normativa, que hay tres días que no se cobra el subsidio, pero se enganchaban y entonces cobraban igual. Entonces, encontramos problemas en el diseño del sistema y estamos corrigiendo hoy, con informes jurídicos, por supuesto, previamente solicitados, estamos corrigiendo esos problemas de lógica de las aplicaciones que nos ha llevado que paguemos, en algunos casos, un dinero que superan dos o tres veces lo que correspondía. Pero esto es, digamos... ¿Y esto qué tanto mueve la aguja en las arcas del BPS? El subsidio por enfermedad... Más allá de que a uno le rechine conceptualmente algunas cosas, pero números... Ahora tengo otras cifras, pero en este caso, el subsidio por enfermedad, este año está en 9.100 millones de pesos, por eso cuando hablamos de así, que son unos 200 millones y algo de dólares. Y supongamos... La mitad de lo que se viene gastando prácticamente en los seguros de trabajo, ¿no? No, no, el seguro de desempleo es muy superior. ¿No dijo 400 millones? Sí, sí, pero eso es un subsidio de enfermedad, el subsidio de enfermedad son 200 millones al año. Ah, al año. Bien, bien, bien. Si supongamos un 5% de esta suma, estamos hablando de 10 millones de dólares. O sea que a la sociedad le cuesta mucho, y cuando lo ponemos en términos de escuelas, en términos de obras sociales, es mucho dinero. Pero también, y un poco en esta revisión que estamos haciendo, que la estamos haciendo con personal del organismo, también encontramos, por ejemplo, en el seguro de desempleo, que de los pagos que el BPS ha hecho en demasía, estamos hablando de 1.500 millones de pesos que tenemos... Y pero el seguro de desempleo, ¿por qué serían en demasía? Ahora le explico. De los 1.500 millones, 1.400 millones de pesos que hemos pagado en demasía por diferentes circunstancias, porque algunas personas generaron testigos falsos y hay un cobro indebido, pero en el subsidio de desempleo... No descansa la creatividad humana, ¿no? Ni en pandemia. Vimos que habían unos 670 millones de pesos pagados en demasía por subsidio de desempleo. Es un poco complejo explicar, había procesos que cerraban muy temprano la información, entonces las personas se reintegraban, y le pagábamos todo el mes aunque estaba reintegrada. Ahora estamos pasando ese cierre a fin de mes, pero además encontramos que hay un decreto, el 162 barra 009, artículo 27, literal E, porque obviamente fue el tema que analizamos estos días, no que tenga tanta memoria, y es que establece la obligación de la empresa en comunicar la reincorporación del trabajador dentro de los 5 días que esto ocurra. O sea que muchos de estos 670 millones de pesos podríamos haber... ¿No va a tener que pagar la empresa? No, porque como el BPS en estos 11 años nunca puso en práctica esta disposición, entonces ahora le estamos empezando a comunicar a partir del 1 de octubre, que tiene que informar las reincorporaciones, pero también estamos viendo que hubieron muchos trabajadores que recibieron este subsidio, y como nos preocupa que cuando algún día vayan a cobrar, no lo tengan retenido en un porcentaje que hoy es del 65%, hoy estuvimos viendo el directorio de bajar esas retenciones para que las personas que hoy están por una circunstancia que es en el fondo un error de la administración, en el futuro no se vean perjudicados, que el día que precisamente nuevamente suceda el desempleo vean que lo tengan retenido. O sea, es un balance siempre permanente. Las responsabilidades. Sí. Bien, a mí, usted me confunde, Odisio, porque tiene mucha tranquilidad a la hora de hablar. A mí no me queda claro si lo que dijo son buenas noticias o mal. O sea, en definitiva, no sé. Son buenas noticias. ¿Son buenas noticias? Son buenas noticias porque, primero, en el directorio, cuando planteamos estos hallazgos, encontramos buena receptividad a ir a fondo, a buscar la solución. No estamos acá en un tema de búsqueda de responsables. O sea, pueden haber omisiones, pueden haber diseños de sistemas que no fueron adecuados. Lo que sí estamos, primero, tratando de corregir para que estas cosas no impacten en el bolsillo de toda la población. Y lo segundo, que también quiero recalcar, es que quienes obtuvieron los beneficios en el pasado, cualquiera sea ellos, jubilación, pensiones, y la administración aplicó un criterio que en ese momento era válido, no hay una revisión a futuro de lo cual deban preocuparse. Nadie debe preocuparse que en el futuro... O sea, si cobraste un peso de más, no te preocupes que no te lo van a sacar. ¿Es eso? Si alguien, por un error de la administración, se le pagó algo, digamos, calculado de una manera y, digamos, que excedía lo que marcaba la ley, la administración se tiene que hacer responsable. En el caso de estos pagos en demasía, el trabajador no tenía un instrumento para devolverlo, porque algunos lo querían devolver y no había un instrumento. Ahora estamos creando un instrumento para que los trabajadores puedan devolver y le vamos a informar... ¿De verdad quieren devolver? Sí, devolver a la gente. No, tiene otra. Además, obviamente, la gente devuelve. Hay una retención que está regulada. Pero cuando hace el mes de mayo pagamos 7.000 recibos en exceso, que yo sabía explicarlo, había gente que decía, a mí me pagaron de más, quiero ir a devolver. Y bueno, todavía teníamos que hacerlo ir al local central porque no teníamos un sistema descentralizado para las devoluciones. Ahora estamos trabajando porque eso también es un servicio a los buenos ciudadanos. Nosotros estamos pensando y diseñando todo para los buenos ciudadanos y no partiendo del supuesto de que la gente nos quiere perjudicar. La gente es buena, hay algunos que se aprovechan de situaciones que en eso vamos a poner empeño en combatir. Bien. Están todas las caras, todos los espejos en el BPS, que reflejan los prototipos de ciudadanos en que integramos la sociedad. Porque por un lado están los que, como usted plantea, van y quieren devolver y por otro lado están los que están cobrando por certificaciones médicas injustificadas. Hay de todo. A ver, panelistas, Alfredo. ¿Van a ver auditorías? Sí. Hoy estamos trabajando con la auditoría interna para, digamos, que la auditoría interna ya había hecho varios de estos informes en años anteriores, vamos a decirlo también, que la auditoría trabaja muy seriamente, pero los informes quedaron probablemente olvidados. Y hoy justamente planteé en directorio que para hacer una revisión de todos estos problemas que estamos encontrando, que padecen por lo menos de un número importante de situaciones, para dar garantías a todas las partes, es decir, a los administrados, a los contribuyentes, que son los que nos financian, vamos a hacer un proceso de contratación de una auditoría externa que nos diga si estamos aplicando bien las leyes, porque los sistemas nos muestran que hay algunos apartamentos. Ahora, ¿cómo se controla el tema del seguro de enfermedad si los certificadores están en todo el sistema de salud? ¿Puede el BPS llevarlo a alguna forma de control? Porque si hay un 10% de escape, es mucha plata. O un 5%, como recién mencionaba. Yo entre algunas otras actividades integro la Junta Nacional de Salud. Bueno, ahí lo intervienen, en esos casos. Entonces, en la Junta Nacional de Salud, este tema que solo se tocó fugazmente en la última reunión que tuvimos con los prestadores, hay disposición a colaborar. El sistema prevé una serie de controles que no están aplicándose. Por ejemplo, la codificación de la enfermedad se hace a través de un codificador internacional que se llama CIE-10. Y además, para cada enfermedad hay un tiempo estimado de recuperación. Esos controles no se están aplicando. Cuando no se aplican controles que existen, ¿es por falta de personal? ¿Por negligencia? ¿Por qué es? Este sistema fue concebido en el 2008. Estuve en el tema ese porque era gerente de salud en aquella época, pensando en facilitar a los buenos ciudadanos que no tuvieran que ir enfermos al BPS a hacer el trámite, que si no, lo hiciera directamente desde el momento de la atención en salud. Y esa etapa de diseño tenía una segunda etapa que era un proceso de auditoría de historias clínicas y de certificaciones que nunca se contrató. Entonces, si uno tiene una persona certificada por lumbalgia durante seis meses y va a la historia clínica y no tiene un solo estudio de columna, ahí evidentemente hay una situación a revisar. Bien. Por aquí. Bueno, primero que nada celebrar la existencia de un BPS que permitió responder eficazmente y muy rápidamente a una situación que nadie tenía en sus planes y que tomó al país con un cambio de gobierno. Esto que usted está diciendo, bueno, todas las gerencias se mantienen, lo que cambia es el directorio, creo que habla de una estabilidad que permitió responder rápidamente a esa situación. Otros países tuvieron que salir a crear subsidios especiales porque no existían ante situaciones como las que nos tocó vivir y nos toca vivir hasta ahora. Pero volviendo al tema de los controles, ¿qué controles hay sobre el seguro de desempleo parcial que sabemos que ahora se va a extender y que en algunos casos también puede ser una herramienta que yo creo que se ha convertido en una herramienta fundamental pero puede prestarse a un doble juego, ¿verdad? A la contratación por fuera del sistema, por parte de empresarios o a ese mismo trabajador pagarle por fuera el resto de determinado horario. ¿Qué controles va a haber sobre eso concretamente que sabemos que es una herramienta bien importante? Sí es un riesgo, voy a volver un paso atrás en lo que ha sido la respuesta, creo que se han generado nuevos instrumentos de cobertura como el subsidio parcial, el subsidio flexible. Es un riesgo, pero nosotros también somos conscientes que en el momento por el cual está atravesando la economía y los actores económicos y los pequeños empresarios, una fiscalización desde el punto de vista tributario, era una presión enorme en estas circunstancias. Entonces nosotros sí lo que estamos coordinando es con la inspección de trabajo, que es la que tiene en primer término la posibilidad de controlar que no haya ese mal uso de una norma pensada en positivo y hemos recibido pocos reportes de que esta situación se esté dando, pero volvemos, o sea, quizá del 95% de todos los empresarios y trabajadores están haciendo buen uso de esta herramienta y puede haber algún caso que se nos encape. Hay que ser realistas en eso. ¿Y qué tanto siendo realistas justamente de casos que se escapan o casos ante los que se cierran los ojos? Porque a ver, es probable que tu seguro de paro parcial no te dé para llegar a fin de mes y que alguna otra changa tengas que hacer en algún lugar, aunque beneficies al pequeño empresario que te contrata. Sí, pero muchas veces no se da que es la misma persona, ¿no? A ti te mandan el seguro parcial y la empresa contrata por otro lado a otra persona. Estoy pensando en casos en los que te debe dar cosa a perseguir, ¿o no? El comercio, digamos, cuando se hace una fiscalización, el BPS tiene en cuenta, tiene unos sistemas también que aplican herramientas de análisis inteligente, tiene en cuenta el riesgo fiscal, el volumen de empresa, y hoy salir a fiscalizar pequeños comercios que de repente está trabajando el titular, el cónyuge colaborador, creo que hoy la preocupación del gobierno en primer término es mantener el entramado de coberturas y asegurar de que todos podamos lograr llegar al final de este proceso de pandemia que ya todo nos tiene bastante preocupados. Bien, de este lado, Alejandro. Sí, bueno, bienvenido, presidente. A mí me congratula saber además de tu vínculo histórico con el banco, con la administración pública en general, ¿no? 40 añitos. Bueno, podríamos decir, y eso me parece que también habla de una especie de trazabilidad histórica a propósito del vínculo ético y profesional con la materia. Lo digo porque el Estado muchas veces con razón y quienes están al frente de él son muy castigados y bueno, cuando en realidad uno advierte que hay personas idóneas al frente creo que también hay que señalarlo en esa dimensión y en esa medida y lo estoy haciendo ahora. Hay un asunto con relación a certificaciones médicas que a mí me gustaría entender del todo. Primero y principal yo creo que más allá del circunstancial mal uso o abuso que haya de la herramienta lo que nunca jamás debemos dejar de lado es lo muy buena que es esa herramienta lo muy justo que es y durante mucho tiempo lo muy justo que era que implicaba que muchas veces los trabajadores para no perder un jornal iban incluso a trabajar en condiciones de salud inadmisibles. Esto además en este contexto lo aprendimos bien la importancia de cuidarnos cuando estamos mal de salud. Nosotros los uruguayos a diferencia de lo que se dice tan habitualmente yo soy de los que creen que es todo lo contrario. La tradición no era que por cualquier enfermedad nos quedábamos en casa más bien que íbamos a laburar en condiciones de salud frágiles. Era común que estuviéramos con compañeros de trabajo que hoy estoy afiebrado igual venido y está con tos bueno en fin son cosas tan obvias que me parece que insistir es innecesario. Hay un asunto de los números que quisiera Hugo entenderlo del todo. Estoy citando en el banco de previsión hay un millón doscientos cotizantes más o menos estamos en ese número ¿verdad? Tengo los datos de julio que hablan de que primera cosa que hay que definir una cosa son las certificaciones creo que vos lo insinuaste recién una cosa son las certificaciones otra son las personas hay personas que se certifican más de una vez por lo tanto certificaciones no es igual a personas y otro número bastante más abajo es el de los beneficiarios lo que en definitiva cobran cuando hablamos de las certificaciones no estamos hablando necesariamente ni de personas ni de personas que cobraron el beneficio ese es un asunto que el número grande el titular no siempre permite discernir y que creo que es justo que la población lo tenga en claro y si me voy a julio tengo que ciento cuatro mil hubo ciento cuatro mil certificaciones que correspondieron a setenta y cinco mil ciudadanos de esos cincuenta mil en efecto cobraron cincuenta mil en un universo de un millón doscientos me da creo que cero coma cinco no nos llega al uno por ciento cero coma cinco por ciento pero da igual lo digo porque hay veces que los números cuando los tiramos en forma tosca en el sentido de que no permite el análisis fino pueden dar la situación pueden reflejar una situación que quizás no está ocurriendo que hay mal uso que hay abuso que la información quizás no sea todo transparente es muy cierta pero sugerir la idea que los trabajadores no no las he hecho tú por supuesto no van a trabajar haciéndose pasar por enfermos me parece que en el mínimo de los casos es injusto margarita primero una precisión si me permiten este el cincuenta mil de un millón doscientos mil es el cuatro por ciento o sea que el pero no lo otro es que de esos quinientos veintidós mil personas que en dos años se certificaron 2018 y 2019 podríamos decir el denominador es constante es un millón doscientos mil personas o sea que por año se certificaron doscientos sesenta y cinco mil entonces el lo interesante cuando uno mira el informe es que entre cero y cuatro certificaciones en dos años que es una realidad digamos aceptable ¿no? personas que se certificaron entre cero y cuatro veces son trescientos sesenta y ocho mil y acá vamos a lo que decíamos la inmensa mayoría de las personas hacen buen uso de esto pero nuestro deber como administradores de los fondos de los contribuyentes es buscar justamente aquellos que no hacen buen uso y ahí está también eso porque son fondos de contribuyentes eso no hay que perderlo nunca de vista ¿no? son fondos de contribuyentes el mismo contribuyente que mañana no le dan un remedio en el Fondo Nacional de Recursos para su hijo que tiene cáncer y están estos números acá que serán chiquitos en el contexto del número general pero a una familia le salvan la vida entonces ojo con minimizar también ¿no? no nos queda nada de tiempo Marguerite breve breve por favor cortito encontramos un BPS como alguien dijo del panel que permitió soportar lo que también es cierto es que tiene un déficit sideral y que el Estado hace transferencias enormes al BPS porque es absolutamente deficitario la pregunta es estas cosas que van a corregir o intentar corregir dos preguntas una ¿es posible corregirlas dentro de un periodo de gobierno? y dos ¿cuál es el impacto que pueden tener en la economía? ¿en cuánto puede reducir ese déficit que obliga a todos los ciudadanos a tener contribuciones enormes a través de los impuestos necesarios? impuestos me refiero a todos ¿no? y IVA y a todo lo que pagamos cortito para hacer esas transferencias a la seguridad social y la reforma de fondo que Victoria preguntó antes son muchas preguntas para muy poquitas si es posible mejorar muchísimo la gestión y evitar estos excesos digamos en determinadas situaciones que se dan y ¿qué importancia tiene? si tiene una importancia no va a resolver el balance de las cuentas del EPS pero creo como decíamos hoy si ahorramos por el esfuerzo que hacen todos los contribuyentes con sus impuestos porque este beneficio es una enfermedad y el de desempleo no son contributivos los pagamos con rentas generales si apoyamos en la mejora de gestión a mejorar ese balance económico es importante para la sociedad muy bien Odicio ha sido realmente un placer poder contar con usted nos debemos un debate un poco más profundo sobre el futuro contar todo lo que estamos pensando que es mucho más de lo que dije positivo una primicia ¿quiere? una a una cortita adelante adelante algo bueno estamos ahora formulando un convenio diseñando un convenio con el plan Ceibal para tomar el plan Ibirapitá no lo estamos viendo como un dispositivo lo estamos viendo como una red social de personas mayores y eso les va a dar más integración les va a dar beneficios entonces vemos que hay cosas que están que hay para hacer que se iniciaron con un buen enfoque pero ahora creemos que están para pasar a un estado diferente de evolución y entonces eso y viviendas para jubilados hay muchas ideas bien entonces desde ya queda comprometido para volver a las órdenes muchas gracias por favor quería contarles que la mejor opción para moverte cómodo y seguro por Montevideo se llama Cabify tienen las mejores medidas de seguridad y limpieza para que te sientas cómodo cuando salís de tu casa además si cargas el código el mismo camino en la app tenés un 25% de descuento en tus primeros cuatro viajes todavía no descargaste la app bueno hacelo ya y viaja mejor Cabify la ciudad es tuya mira en Cabify sabemos que si hay algo que moviliza a los uruguayos a lograr lo que nos proponemos es nuestra famosa garra charrúa por eso nos esforzamos día a día por llevarlos cómodos y seguros Uruguay vamos por el mismo camino Cabify la ciudad es tuya muy bien vos tenés algo que ver en mi caso tenés acciones de la app en mi caso sería un camino corto no el código es el mismo camino Odincio muchísimas gracias pausa y ya venimos